Así lucieron este sábado la mayoría de centros de vacunación en la capital. Atrás quedaron esos fines de semana en donde se registraban filas interminables y concentraciones en los centros masivos de gente que intentaba ser inmunizada. El proceso ha estado muy bien, muy ágil, ordenado. Fue necesario habilitar más centros para que el proceso sea rápido y eficiente. Este sábado ya empezaron a funcionar 38 espacios que fueron cerrados por el Ministerio de Salud. No me ha demorado mucho, será unos 20 minutos. Ya estoy listo, ya me vacuné. Este fin de semana por disposición del Ministerio de Salud los centros masivos empezaron a atender a varias empresas que llegaron con sus funcionarios para ser inmunizados. La empresa vino con 400 personas y la otra estaban agendados 900, pero la organización ha hecho que se evacúe rápidamente. Y este fin de semana, como establece el cronograma de vacunación, se inmunizó al grupo etario de rezagados de 50 años en adelante, así también a las personas de la tercera edad y enfermos catastróficos. En Quito, Paul Coelho, 24 Horas.